La campaña de las elecciones de Andalucía que se celebrarán el próximo 2 de diciembre comenzaron este viernes a medianoche con la pegada de carteles de los partidos políticos. En el municipio de San Roque salieron a la calle portavoces, militantes y simpatizantes de los partidos Ciudadanos San Roque, Adelante Andalucía, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. El próximo 2 de diciembre más de 6 millones y medio de andaluces están llamados a las urnas y desde esta madrugada ha dado comienzo la campaña electoral con la que dará a conocer a los ciudadanos las propuestas de las distintas formaciones para con Andalucía. Esta durará 15 días, finalizando las 0 horas del sábado 1 de diciembre, que será la jornada de reflexión. Aquí en San Roque salieron a las calles, en la pegada de carteles, los portavoces de las distintas formaciones políticas que se presentan a estas elecciones. Así, Mario Meléndez, de Ciudadanos San Roque, manifestaba que ha llegado el momento del cambio y ellos están trabajando para que suceda. Desde la agrupación de Ciudadanos San Roque, yo en particular y todos mis compañeros, el mensaje que queremos dar a todos los sanroqueños y gaditanos y andaluces es que ha llegado el momento del cambio, estamos en un momento histórico y estamos en la posibilidad de cambiar 37 años de gobierno. Desde luego tenemos equipo, tenemos personas y tenemos toda la ilusión del mundo por convertir la provincia de Cádiz en una provincia naranja. A los sanroqueños les pedimos que crean en el cambio, que estamos en la posibilidad de trabajar en el cambio y que estamos trabajando con la máxima ilusión para producir el cambio que necesita Andalucía, y que necesita la provincia. Por Adelante Andalucía, su portavoz en San Roque, Julio Labrador, dijo que estas elecciones no van a ser unas elecciones más, sino que se va a cambiar la dinámica de 37 años de gobierno de la Junta de Andalucía por un nuevo amanecer. Esa es la esperanza que les mueve. Además, pedí a los votantes que en esta campaña escuchen, reflexionen y voten en conciencia. Bueno, pues la verdad es que lo vamos a trabajar con mucha ilusión. Básicamente, lo decía antes a los compañeros que empezamos de noche. Empezamos a trabajar de noche porque viene después el amanecer y viene después un nuevo amanecer para Andalucía. Viene una época de cambio, viene un momento verdaderamente importante. Estas elecciones no van a ser unas elecciones más para el conjunto de Andalucía, ni tampoco para la provincia de Cádiz, ni tampoco para San Roque. Yo creo que estas elecciones van a ser un punto de inflexión en el cual se va a cambiar la dinámica de 37 años de gobierno de la Junta de Andalucía y se van a cambiar por la ilusión, por el cambio, por lo que nosotros denominamos en el spot de campaña un nuevo amanecer, un nuevo amanecer para Andalucía. Ese es el motivo, esa es la ilusión, esa es la esperanza que mueve a muchísimos hombres y a muchísimas mujeres en toda Andalucía y también en San Roque. Y con esa esperanza, con esa ilusión, empezamos una campaña electoral que esperamos que se nos haga muy corte. Le pedimos que se tomen la campaña con ilusión, que escuchen los mensajes, que atiendan y que después voten en conciencia. Nosotros no vendemos productos, nosotros no somos políticos profesionales, nosotros y nosotras lo que planteamos es algo nuevo, algo que cambie el tran-tran, que cambie la dinámica de 37 años de unas políticas caducas. Les pedimos que nos presten un poquito de atención, que sean capaces de escuchar y que después, tranquilamente en sus casas, piensen, reflexionen y voten en conciencia. En la barriada de la paz comenzaba la pegada de carteles Marina García, candidata del Partido Popular en estas elecciones, y comentaba que van a trabajar por los intereses de los andaluces, resaltando que en la candidatura de Cádiz son tres del campo de Gibraltar. Además, pidió a los votantes que le den una oportunidad porque ya es hora de que Andalucía destaque. Tradicional pegada de carteles, como tú bien dices, y nosotros, el Partido Popular de San Roque, ha querido empezar en la barriada de la paz, una barriada emblemática en San Roque, que necesita un cambio, como el cambio que necesita Andalucía. El Partido Popular sabe que la apuesta de este año, esta apuesta con Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, va a suponer el cambio que todos los andaluces esperan. Al frente, en la provincia de Cádiz, con Pepe Ortiz, el alcalde de Bejer, un alcalde que es alcalde de referencia en toda la región de Andalucía, estamos convencidos que las políticas y todo lo que se va a llevar a cabo a través del Partido Popular en Andalucía va a ser acogido por todos los ciudadanos y ciudadanas. Desde el PP de San Roque estamos dispuestos a trabajar, a luchar por los intereses de los andaluces. Es de resaltar que en la candidatura de Cádiz somos tres personas del campo de Gibraltar. Mi compañera Pilar Pintor, que es la cuarta en la candidatura, mi compañero Juan Pablo Arriaga y yo, hay un peso importante del campo de Gibraltar para la provincia de Cádiz. El cambio en Andalucía tiene que ser ya, y el cambio es con Juanma Moreno. 40 años de lo mismo, 40 años de política de enchufismo, de una política que no va a ningún sitio, 40 años de desidia, de desilusión. Llega la hora del cambio, llega la hora en la que los andaluces de verdad puedan demostrar que somos un referente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que pongamos en valor todo lo que Andalucía tiene y que no la está haciendo el Partido Socialista. Cuando ya llevas 40 años, la manera de gobernar pasa a un segundo plano. No se tiene la misma ilusión, el mismo ímpetu. Nosotros, con nuestra política importante de aproximación, con esas políticas sociales que se van a hacer, esas políticas de empleo que se van a hacer, y esas políticas en cuanto a educación, vamos a revolucionar Andalucía. Volvemos a insistir, como dice nuestro eslogan, garantía de cambio, garantía de cambio que se merecen ya los andaluces, porque ya está bien de este gobierno socialista que no lleva a ningún sitio y que nos tiene a la cola del todo Andalucía. Es una comunidad autónoma con mucho potencial y estamos convencidos totalmente que Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, con todos los compañeros del PP Andaluz, van a revolucionar a la región. Así que nada más, con muchas ganas de empezar la campaña fuerte, hemos tenido una pre-campaña bastante importante con la visita de Juanma Moreno a nuestra sede. Entonces, todavía no conozco yo que haya visitado extraoficialmente Susana Díaz, ningún municipio de la comarca, Juanma Moreno ha venido, ya no sé si ha sido por lo menos cinco o seis veces a los municipios de la comarca. En estos días trae muy sensible a la realidad del campo de Gibraltar, un campo de Gibraltar que es una zona castigada, y esas políticas que se van a poner en marcha desde el Parlamento de Andalucía con Juanma Moreno a la cabeza, como he dicho antes, van a revolucionar a nuestra región. Así que nada, dispuestos a ganar, dispuestos a hacer historia y dispuestos a cambiar Andalucía. Con Juanma el cambio es posible. Pues que nos den la oportunidad, que ya es hora de que despertemos del letargo de 40 años, solamente estamos pidiendo una oportunidad de cuatro años, nada más, llevan 40 años haciendo lo mismo, son diez legislaturas. Yo creo que estamos cansados, los titulares día sí y día no en los medios de comunicación, ya sabemos lo que son, corrupción, enchufismo y malas noticias. Ya es hora de que Andalucía sobresalga y destaque por otro tipo de noticias. Y te vuelvo a repetir, las políticas de aproximación, las políticas que lleva el Partido Popular son las políticas que van a hacer la realidad todo lo que queremos los andaluces. Tenemos un himno muy potente que dice andaluces levantados. Pues eso es lo que nosotros queremos e impulsamos a partir de hoy. Que Andalucía se levante, que hablen las urnas. Y por supuesto, en San Roque queremos tener el respaldo de cuantos más sanroqueños mejor para demostrar también al PP de Cádiz y al PP de Andalucía, que creemos en el proyecto de Pepe Ortiz, que creemos en el proyecto de Juan Manuel Moreno y que creemos desde luego que el cambio va a ser para lo mejor y que el cambio es posible. Juan Carlos Reisboi, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, decía que comienza la campaña con ilusión y que el nuevo proyecto que se ha realizado con la participación de millares de andaluces y andaluzas permitirá que Andalucía siga avanzando. Esta campaña va a ser en positivo y pedir a los votantes que reflexionen y vean cómo ha cambiado las cosas desde que Susana Díaz gobierna Andalucía. Por ejemplo, reduciendo las listas de desempleo. Bueno, pues comenzamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, sabiendo que tenemos a la mejor candidata para dirigir la Junta de Andalucía, que contamos con el mejor proyecto, que es el del PSOE de Andalucía, ese partido que mejor representa los intereses de todas las andaluces y de todos los andaluces, que ha ido transformando la realidad de nuestra comunidad en los últimos años y que estoy convencido que el nuevo proyecto que se ha realizado con la participación de millares de andaluces y andaluzas, pues será el proyecto que nos permita seguir avanzando a todos los andaluces y tener algunas de las propuestas que viene realizando la presidenta de la Junta de Andalucía para ponerla en marcha cuanto antes, como por ejemplo la gratuidad de los libros de texto, del material para los alumnos de tres a cinco años. Creo que nuestra presidenta Susana Díaz está realizando una pre-campaña y va a iniciar una campaña de propuestas, una campaña en positivo y no como otros grupos políticos que llevan únicamente realizando insultos, descalificaciones y hablando mal de Andalucía. La campaña del PSOE de Andalucía va a ser una campaña en positivo para tratar de trasladar qué se ha hecho en los últimos años y qué vamos a hacer en los próximos años desde el gobierno de la Junta de Andalucía con una presidenta que entendemos que recoge a la mejor candidata posible para la Junta de Andalucía que es Susana Díaz. Bueno, pues le pido el que reflexionen, que vean desde qué punto de salida estaba Andalucía hace cinco años y medio y cómo un gobierno presidido por Susana Díaz ha conseguido reducir la lista del desempleo en más de medio millón de personas. Hay más de 400.000 ocupados que al inicio del mandato de Susana Díaz y cómo ha sabido seguir ampliando los derechos como por ejemplo para los universitarios con esa bonificación de las matrículas o bien como ya está realizando una nueva promesa electoral que se va a llevar a cabo en el próximo gobierno de esa gratuidad de los materiales de texto para los alumnos de tres, cuatro y cinco años. Y cómo ha sabido también en tiempos de crisis el que la ley de dependencia tuviese financiación en Andalucía el que los vecinos y vecinas con capacidades diversas pudiesen contar con ayuda a domicilio y con todos los derechos que tiene la ley que Zapatero aprobó en el año 2006.